¿Me escuchás, Dante? Hola, sí. ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho. Perfecto. Estamos comiendo comida del A2B. Tengo entendido que esto ha sido una creación tuya, ¿es cierto? Así es. Soy parte del proyecto y, bueno, estoy a cargo del menú del A2B. Contanos un poco hace cuánto empezó el A2B, cómo empezó el A2B y cómo se configuró la carta. Bueno, el A2B empezó justo antes del segundo cierre de la pandemia, en marzo, así que fue un poco complicado la apertura. Pero bueno, ya cuando volvimos a la cuasi normalidad, la verdad que es un local que por suerte está haciendo un éxito. Y es un restaurante, un street food, que está basado en plantas. Es comida plant-based, le llamamos. No somos un lugar vegano, digamos, porque eso conlleva una parte un poco más filosófica y todo. Pero bueno, somos un lugar plant-based, donde todo el menú está elaborado a base de plantas, digamos. Y, nada, tratamos de darle al local una estética como muy amigable, digamos, donde vos podés venir a tomarte una cerveza, vas a venir a escuchar un DJ, vas a venir a ver un desfile, la vas a venir a pasar bien con amigos. Pero bueno, todo el menú, digamos, no hay carnes ni derivados. Contanos un poco, acá hay una salsita increíble que vino acompañando a las hamburguesas, que me imagino que es de remolacha. Sí, eso es una, digamos, el lugar nuestro, el lado B, tenemos que tener un color muy característico, es esa rosa furioso. Bueno, esa es una mayonesa que la hacemos a base de remolachas y jeraín, que es un rábano picante, ¿sí? Y la usamos para acompañar todos los platos, así como tenemos bien presente la identidad de la marca ahí también. Las hamburguesas, ¿una es de Seitan y la otra? La otra, usamos un medallón de una marca que se llama Notco, que, bueno, que está en el mercado y, bueno, son partners nuestros y usamos ese medallón. Después el Seitan lo elaboramos nosotros y después, bueno, también elaboramos guau, que son unos panes al vapor. Sí, 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 están acá también. Bueno, tenemos los guau, tenemos unos a base de hongos, que creo que son los que están probando ustedes ahora, y después tenemos otros con tofu marinado, que, bueno, que también están muy buenos. Tenemos, nada, variedades de nuggets de shirgolas con diferentes salsas, tenemos una tartara, tenemos una lioli de kimchi, que es este fermentado coreano, así medio picante. Qué rico. ¿Dónde queda el local? Estamos sobre la calle Honduras, a 20 metros de Plaza Serrano. Como te contaba, es un local muy amplio, que tiene un patio, tiene su terraza. ¿En Honduras y cuál sería? O sea, ¿antes de llegar a Honduras o pasando la ronda? A Honduras. Justo antes de llegar a Honduras, es Honduras y Serrano. Ah. Y, bueno, tenemos una terraza, te quería contar, que, bueno, hoy a la noche estamos abriendo como un pop-up de una pizzería. Había un horno de barro muy viejo en la casa. ¿Qué lindo? Probamos, hicimos un horno napolitano y, bueno, vamos a salir, trajimos un pizaiolo y vamos a salir con una variedad de pizzas napolitanas, pero también plan-based. Tenemos unas con hummus y coliflores asados. Qué lindo. Tenemos una margarita, pero con una muzarela de almendras y, bueno, tenemos varias variedades para probar. Por la descripción que me diste de dónde queda instalado, ¿están cerca de la casa de café famosa? La casa de café famosa. Si venís por Serrano, claro, si podés ir por Serrano. No, 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 venís por Honduras, es justo antes de llegar a Serrano. Ah, bien. Antes de chocarte con la plaza, viniendo por Honduras. Ah, perfecto, listo. Entendido. ¿De la mano izquierda o derecha? Derecha. Perfecto, clarísimo. ¿Hay una disquería antes por ahí? Exactamente, ¿dónde estaba la disquería? Muy bien. Cuando resistió la pandemia. Ahí está. Desgraciadamente. Una cosa por la otra. Escucha, ¿tienen delivery en la zona o el delivery está en toda capital? Trabajamos con aplicaciones, estamos con pedidos ya y se puede hacer takeaway también en el local. Así que, digamos, estamos abiertos todos los días de 11 de la mañana, exceptuando los lunes. Los lunes abrimos por la tarde, pero después estamos abiertos todos los días de 11 a 1 de la mañana y los fines de la semana hasta las 3, 4, lo que es, digamos. Tenemos también performance de DJs. Qué lindo. Todos los fines de semana, digamos. Tiene un muy buen ambiente, la verdad. ¿Y cuál es el plato estrella? Qué pregunta. Salen todo, las hamburguesas salen mucho, pero el que más le gusta a la gente son los nuggets de gírgola con el alioli de kimchi. Es un plato emblemático, ya te diría. ¿Y la carta de bebidas también está curada por ustedes? Sí, tenemos Gastón, que es nuestro barman. Nada, desarrollamos una carta de tragos bastante completa y tenemos 10 canillas de cerveza tirada. Así que, nada, es como un bar, para que te lo imagines, es un bar, digamos, con toda la onda, pero bueno, es plan B, digamos. Y lo que está bueno es que no necesitas ser vegano, ¿entendés? O ser vegetariano para venir. Si te gusta comer carne y cosas, podés venir, la vas a pasar re bien y vas a disfrutar de la comida como si estuvieras comiendo cualquier otra cosa. No, me está pasando a mí ahora que estoy comiendo la hamburguesa de Seitan y la verdad que estoy feliz de la vida, te digo. Sí, sí, no, es también romper un poquito, viste, con estos conceptos que a veces que la gente dice, ah, no es solo... Yo creo que cada vez se están rompiendo más. Sí, sí, a ver, mucha gente viene al bar y escuchó hablar, le gusta, y una vez sentados ahí se enteran que la comida es plan B y comen y la pasan barra y dicen, che, estuvo buenísimo. No, nos pasa mucho eso, viste, que viene, para el 25 de mayo habíamos hecho una acción, no, perdón, el 9 de julio, hicimos empanadas fritas, armamos en la vereda, armamos un gran asador y pusimos unos discos y empezamos y servimos locro vegano, o plan B, perdón, y empanadas de humita y otras cosas. Y la gente pasaba y no sabía que eran plan B. Después se iban contentas, comían, se tomaban su copa de vino y decían, ah, che, está buenísimo esto, viste. Entonces, nada, podemos decir también que la gente vaya cambiando un poco el chip ese de que hay que comer carne todos los días y se pueden incorporar más vegetales a la alimentación de a poco. Excelente. Bueno, Dante, muchísimas gracias por habernos dejado probar estas deliciosas magias que hacen ahí en plan B y estaremos, la verdad que nos queda cerca, vamos a estar dando una vuelta porque la estética es asombrosa y es muy rico todo, muy rico. Bueno, te agradezco mucho, se ha llamado y, bueno, los esperamos cuando quieran. Ahí estaremos, te mando un abrazo gigante, loco, y de verdad, excelente, extraordinario el repertorio. Bueno, muchísimas gracias, saludos.